¡Suscríbete! Hola chicos, yo soy Peter Grayson y les traigo la reseña de Hotel Transilvania 2. Esta película la he estado esperando desde que salió la 1, porque a mí me gustó mucho la 1, y a mí pues por eso me gustó. La 1 es muy chistosa y tiene su historia muy bien. En esta 2 hay nuevos personajes como Black, el papá de Drácula, o sea, Dennis, el hijo de Mavis, la familia de Jonathan, el papá de Dennis, el niñito chiquito. También hay el villano, como el murciélago, tipo murciélago gigante. La verdad es que los villanos salen hasta el final, pero salen muy bien. Y en Black no desarrollaron mucho su historia, porque se supone que debería de haber sido más importante, y lo hicieron un poco, solo relegado a los últimos minutos. No puedo creer que mi pequeña Mavis se va a casar. Bueno, ya tiene 125 años cumplidos. Y pues por eso el Hotel Transilvania 2 está, a mi parecer, la segunda mejor película animada de este año hasta ahorita, obviamente por debajo de Intensamente. Y pues se la recomiendo que la vayan a ver. La verdad, yo pensé que Dennis se iba a quedar como humano, y no como vampiro. Y pues, gracias chicos, ya somos 82. Un saludo a Mateo Guardado, el crack. Un saludo a Batman, un canal de YouTube llamado Batman. Batman, una recomendación de un canal New Comics, que hace poquito hizo la crítica a él, a el Transilvania 2, y le quedó muy chida. Y pues, bueno chicos. Chao, chao, chao. Y ya estás bien afuera. Estarra bien, es Blobby. Y a Farid López, a Batman, y una recomendación del canal, a Marlon Downey Jr. Bueno pues, chicos, gracias por todo. 82 suscriptores en dos meses. A ver, tenemos que ir a enseñarle a este niño a ser un buen monstruo. Blobby, ya no hay espacio. Lo siento hermano. Sí, hasta crees que vas a ir. Queríamos llamarte antes. A ver amigos, plan B. Aquí voy. Suben. Dale.